Frente a la pelota Damián Gómez, al costado Miguel Caneo, juega Quilmes ante Platense, Fútbol Pasión por Radio FMQ. El envío que va a tomar Miguel Caneo, o acaso le pegue el Gregorio con pierna izquierda y centro cerrado. Todo Quilmes en el área de Platense, el envío que toma Gregorio, centro de zurdo, aquí en el contrario. ¡Entra Ribonet, toma el contrato antecipo por el rebote! Y se va la pelota desviando por arriba el travesario. Un centro de Pablo Cantero, ingresó solo el mono por el medio del área, pone 1 a 0 parcial. ¡Gana San Martín de Tucumán, señores! Gol del mono Fernández, gana San Martín, un grosero, pierde el buen pelota de cerro. Es lo que la pone por el medio para Damián Gómez, ahí va a prolongar para Caneo. ¡Mano! ¡Mano, hijo! ¡Mano! Damián Gómez la ponía vacía para Caneo, no hubo una mano ahí. La lleva Brian Roder por la derecha, la pelota viene para Piri Pauskas, arranca Piri y se la lleva a toda velocidad. Viene de 8, progresando centro para Ceballos. ¡Entra Ceballos cabeció gol! ¡Gol de Platense! ¡Gol de Platense! A la espalda de Riboneto cabeció solo Ceballos. ¡Gol de Platense! 18 minutos del primer tiempo. Un centro de Piri Pauskas, llegó solo Ceballos para cabecear al gol. ¡Gana Platense 1 a 0! Brian Roder que engancha a ver a la derecha al medio, levanta un centro de zurdo, viene para arriba, marca atento a Riboneto. Anda la corre, recibe Gómez que va luchando contra Lanzini y también contra Piri Pauskas. Puede ganar Damián Gómez, se la ganó solo. Arranca Damián Gómez. Quedó cara a cara con el alquero, guía por la gloria. Quedó cara a cara con el alquero, lo tomaron. ¡Penal! 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 ¡Para Quilmes lo hizo Damián Gómez! ¡Damián Gómez se jugó una corajeada, la primera en primera división! ¡Damián Gómez lo peleó a los defensores de Platense! ¡Se le fue a Piri Pauskas! ¡No tuvo alternativa, lo derribó! ¡Y el árbitro cobra penal! ¡Penal! ¡Se le hicieron a Damián Gómez! ¡Penal! ¡Penal para el equipo cervecero! ¡23, casi 24 de primer tiempo! ¡Penal! ¡Penal para el equipo cervecero que va a tomar Miguel Caneo! Miguel, por el amor de tu santa madre, Miguel. Te lo pido por Dios. Caneo, brazos en jarra para pegarle con pie derecho. ¡Hernando, qué salto, qué grandote! ¡No espera Miguel Caneo! ¡El comentarista no quiere mirar! ¡25, casi 26, toma carrera Caneo! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Tequil! ¡Mes Miguel Caneo! ¡El dueño del equipo! ¡Con qué frialdad! ¡Con qué certeza la puso arriba y al ángulo izquierdo y empata el partido! ¡Mitad de Damián Gómez! ¡Sangre de nuestra sangre! ¡Careo de penal! ¡Inmes 1, Platense 1, 26 en el primer tiempo! ¡Tiro libre de Platense que va a tomar Emiliano Romero en el centro profundo! ¡Viene contra él! ¡Dudó Tripo! ¡Dincapezazo de Duarte! ¡Casi la pula del ángulo! ¡Se lo perdió Duarte! ¡Con qué facilidad cabeceo Duarte! ¡Y encima dudó Tripo! ¡Divite cuando va para adelante y retrocede y queda en la duda! ¡Casi va Pablo! ¡Arranca García y el mete en la diagonal! ¡Va para la Cagarrera de Azurda! ¡La pone para Damián Gómez! ¡Cara, cara con el arquero! ¡Y había ganado Damián Gómez con el achicó el arquero Hernando! ¡Damián Gómez! ¡Qué rapidito que Damián Gómez! ¡Qué problema para los centrales de Platense! ¡Arranca Cardoso! ¡Viene por la punta izquierda! ¡Se frena Diego! ¡Intenta ganar la cuerda contra Zunino! ¡La tocó para Damián Gómez! ¡Vora de área! ¡Engancha a Damián y le va a pegar al arco! ¡Tiro! ¡Se le va cerca del ángulo izquierdo! ¡Se le va cerca del ángulo izquierdo! ¡No está menos de pinta y no ha seguido en el segundo! ¡Qué bien que anda el pibe Gómez! ¡Qué bien que anda el pibe Gómez! ¡Cara Corbolán de evolución para Cardoso! ¡Por la izquierda levanta el centro! ¡Viene para el área! ¡La enganchó Gómez! ¡Le quedó para Cerro! ¡Pegale! ¡Se ritora! ¡Palo! ¡Palo! ¡Entro Carboso el rebote! ¡Carboso tío! ¡Y otro rebote! ¡Se salva Platense! ¡De manera miragrera! ¡Saca la pelota a Pablo! ¡Levanta el pelotazo alto y largo! ¡Lo busca Namián Gómez! ¡Que acaso va a cargar para Cerro! ¡Pica solo! ¡Pica solo! ¡Pica solo! ¡Caneo! ¡Caneo para el segundo gol! ¡Lo grito! ¡Lo grito! ¡Punto gol! ¡Quilmes no lo puede creer! ¡Caneo Rubén! Y yo tampoco lo puedo creer, la verdad. Señoras, señores. Ha terminado el primer tiempo. Están empatando Platense y Quilmes uno a uno. Ceballos a los 18 minutos. A los 26. ¡Caneo de penal! Previa corajeada de Damián Gómez que ha tenido un primer tiempo de 10 puntos. ¡Grande, nene! ¡Un fenómeno! Muchísimo más de lo que todos esperaban. ¡Muy bien el pibe Gómez! ¡La cosa está uno a uno! ¡Obvio Platense! ¡Se juega el segundo tiempo del partido! ¡Está uno a uno! Pelota que vino por la punta derecha y no la toma por primera vez en contacto. El retiro ingresado a Facundo Merivillo. Arranca Merivillo a toda velocidad. ¡Qué peligro! ¡Levanta al centro! ¡Viene contra el centro! ¡Se va! ¡La encontró Trípode! ¡La encontró Trípode! ¡La encontró Trípode! ¡La primera de borde de Merivillo! ¡Centro para hace mal! ¡La encontró Trípode! ¡No volvió el alma al cuerpo! ¡Que le arranque el segundo tiempo! ¡Casi lo pone Platense a Quilmes! Arranca a Católaro. Se les lleva por el medio. Lo corre Cerro Pelota por fuera para Miro Romero. ¡Le cruza el remate! ¡Tapó Trípode! ¡Tapó Trípode! ¡No salvadas providenciales de Trípode! ¡Ay! ¡Se va Ceballo camino al segundo! ¡Tapó Trípode! ¡Qué error de Riboneto! ¡Riboneto quiso jugar la de cabeza atrás para el arquero! ¡La dejó corta! ¡Y Ceballo casi se va camino al segundo gol! ¡Qué despiértese carajo! Se les lleva a Miriano. ¡Enganchó Romero! Romero que la pone para Robert Cable. ¡Se ha bombeado Trípode! ¡Trípode! ¡Y Ceballo tiró a Trípode! ¡Cuatro atajadas de campeonato de Trípode! ¡Y colosal arquero servetero! Para empezar, Trípode merece ser campeón. Corbalán trepa a la cancha por Andrés Vizquiano. ¡Se la jugó Claudio! ¡No tome Corbalán! ¡Centro para Garriere! ¡Centro para Gómez! ¡La saca en la boca de la área chica! ¡Zurino! ¡Una corajeada del pibe Corbalán! ¡Entraba por el medio para tocarla! ¡Viva Gómez y Garriere! ¡Salvo Zurino! ¡Arranca Miguel! ¡Se la lleva en cara entre dos! ¡La abrió por la izquierda para Cardoso! ¡Habilitado! ¡Levanta al centro! ¡Gol de Garriere! ¡Gol de Garriere! ¡La pelota que se va a la mirada! ¡Le pegó de zurda! ¡Garriere! ¡Rebotón! ¡Decatolado! ¡Se va al córner! ¡Que no remilpa! ¡Yo tenía que haber sido gol de Garriere! ¡Arranca Miguel! ¡Se la lleva entre tres! ¡Le marca el pase Gómez! ¡La pelota viene por fuera para Cardoso! ¡Cardoso me zurda! ¡Le pega al arco! ¡Está por el arquero! ¡Está por el arquero Hernando! ¡Le prueba a Garriere por la derecha! ¡Que lo mira Cardoso! ¡Le dice! ¡Pelotudo! ¡Entraba por el segundo palo! ¡Y Cardoso le dice! ¡Yo le pego! ¿Qué quieres que haga? ¡Y se salva Platense! ¡Garriere! ¡Garriere para Cardoso! ¡Cardoso se filtra en el aire! ¡Levanta al centro! ¡Viene para el carretazo! ¡Aborreca! ¡Lo arruinó la boca! ¡Aborreca! ¡Nico por el amor de Dios! ¡El gol que rapea abajo del arco Nico! ¡Solo mi amor! ¡Había que empujarla! ¡Era el segundo gol! ¡Corre el chireno! ¡La va a alcanzar! ¡La alcanzó con los justos! ¡No corre Damián Gómez! ¡Lo presiona! ¡Gira y toca atrás para Hernando! ¡Sale con el pie! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡La pelota Damián Gómez! ¡Le queda el gol a Cardoso! ¡Tirooo! ¡Y levantó el remate! ¡Levantó el remate! ¡Concebando un espaciente a la boca del arco! ¡Se lo pierde Cardoso por ser zurdo! ¡Lo tapó el arquero! ¡Tapó Trípode y cabecea Riboneto! ¡San Trípode! ¡San Trípode! ¡Hay que levantarle diez monumentos a ese muchacho infernal! ¡Lo que ataja Trípode! ¡Se la lleva Cardoso! Cardoso que la tocó golida para Cani. ¡Cali que viene por el medio! ¡Pégale! ¡Cali! ¡Pégale! ¡Cali que le pega al arco! ¡Y la puta que lo parió! ¡Rebotó en el culo de Huarte! ¡Marca Canin! ¡Que se la llevó Cani! ¡Correjada de Cani! ¡La apuntó para Cane! ¡Y está habilitado! ¡Se va a vivir la pena! ¡La planté por el medio! ¡El gol de Planté! ¡Lo grito! ¡Lo grito! ¡Planté! ¡La boca del arco! ¡La no planté! ¡En la boca del arco! ¡La no planté! ¡El centro de Garriel que viene profundo! ¡Y en el área cargan varios cabecados! ¡Rica no pudo! ¡Le cae todavía en gol! ¡Me tampoco pudo! ¡Le va a pegar Caneo! ¡Caneo le pega al arco! ¡Y para la boca del área chica! ¡La salvo Duarte cuando la de Cane iba adentro! ¡Duarte lo salvo Platense cuando el zurdazo le caneo era gol! ¡Pero estaba el pecho de Cerro! Cerro lucha contra Lanzini, Pitti marca el árbitro final. ¡Final del partido! ¡No pudo ser! ¡Pero estuvo muy cerca! ¡Así! ¡Así! ¡Así sí! ¡Así sí tengo ilusión! ¡Así sí tengo fe! ¡Así tengo toda la ilusión que el sábado que viene! ¡Ilmes va a jugar en primera división! ¡Así sí! ¡Como jugó Quilmes hoy sí! ¡Así sí! ¡Estuvo muy cerca de ser campeón! ¡Muy cerca de ser de primera división! ¡Tan cerquita como un gol y no pudo ser! ¡Y generó mil y una situaciones de gol! ¡Platense descendido! ¡Respeto para un rival que se jugó entero! ¡Con una campaña excelente en la segunda rueda dirigido por Ebeto Pascuti! ¡26 puntos hizo Platense! ¡No le alcanzó! ¡Quilmes estuvo a un gol de conseguir el ascenso! ¡A un gol nada más! ¡Unión empató con Instituto! ¡Perdió el Bois! ¡Parecía que ya ascendía el Bois! ¡Era el candidato de todos los Bois! ¡A Quilmes lo daban por muerto! ¡Y Quilmes está vivo! ¡Vivo y coleando! ¡Desde la sangre de sus pibes! ¡Desde la sangre de la cantera! ¡Desde el Pide Gómez que jugó un partido para el recuerdo! ¡Desde muchos muchachos como Kalisky! ¡Como Cerro! ¡Vitrola! ¡Vitrola! ¡Ni se te ocurra sacarlo a Cerro del partido! ¡Del que viene! ¡Porque se arma! ¡Vitrola! ¡Terminó el partido! ¡Se va aquí! ¡De rumbo al vestuario! ¡Acaba de empatar con Platense! ¡Uno a uno!